Estamos aquí visitando el Hospital Reina Zonfía, en concreto el área de maternidad infantil con los perros de la unidad, pues un poco para que los chavales que están aquí por desgracia ingresados durante estas fechas tan señaladas, pues puedan un poco tener un contacto directo con estos animales. Les hemos estado también explicando qué tipo de actividad realizamos con los perros, en concreto el rescate de personas sepultadas tanto bajo los escombros como búsquedas en grandes áreas con los perros. Y creemos que tanto para los perros como para nosotros y para los niños que están aquí ingresados, pues una experiencia muy bonita e inolvidable. Y como no, la Navidad es muy importante, es una época muy entrañable, que hacerles la vida más feliz a los niños en época navideña a través de visitas institucionales, regalos, y en definitiva, pues bueno, que se olviden un poquito que están en el hospital.